Andy es un gober talentoso, ustedes lo saben, ha estado en selecciones menores, pero es un tipo súper disciplinado, tácticamente, aquí confundimos un poco la disciplina con que el tipo salió en la noche, que el tipo esto, estamos hablando de disciplina, de horarios, de llegar siempre a la hora que tiene que llegar, de que si uno le dice, oye, tenés que meterte, que lo haga, ¿sí? Yo lo único que le he hecho a Andy, aparte de las cuestiones tácticas es, el saprisa o el sapricismo aprecia mucho el esfuerzo, ¿sí? Usted va en el bus, y creo que ustedes lo han escuchado cuando va al bus llegando al estadio, que no dicen, ojalá juguemos bien, queremos meter tres goles, sino que es lo que dicen, vamos a jugar con, ¿verdad? Y eso el sapricismo lo aprecia, y se lo dije, en algún momento se lo dije a Pisa también, hace, no sé, 13, 14 años, este, y le dije, porque la gente también, ¿verdad? Acordémonos el pasado de Pisa y tal, y tenía cierta resistencia con afición, parecido a lo de él, entonces yo le dije, mira, yo a Pisa le dije, corra, meta, agárra, tírese de cabeza, el fútbol va para después, se ha disciplinado, tenga orden táctico, venga y mátese todos los días como si fuera el último, y va a encontrar un premio, los goles, no sé si vas a meter, no sé, asistencias, no sé, o sea, pero si empiezas a trabajarla como se debe, Dios le va a reparar también algún tipo de satisfacción, y es un jugador que, bueno, en los últimos partidos, los que hemos ganado, ha tenido mucha repercusión en las anotaciones, ¿verdad? y en situaciones ofensivas, otro Jimmy también, ¿verdad? Este, hoy hizo un partidazo sincler, yo creo que hay jugadores que, bueno, Haden, que Haden lo tuvo que sacar porque estaba con problemas médicos, y bueno, pero creo que han respondido, ¿verdad?